compras aquí en el centro de dineguitos de placañitos vamos a comprar verduras a lo que había un bultito de tomate y un bultito de cebolla cebollín se roja como son los bultitos a mí para que crees que llevas de una copa de criollas un pimentón pimentón verde o rojo ese que está como entre verde y rojo el que trae entre verde y rojo ese es el tomate y cebolla si llevaríamos uno y otro más no porque se usa más bien ajo si ajo un aro bien se lleva doce no mira doce lucas que más zanahoria si una zanahoria damos una zanahoria para dos damos 25 y da una ñapa y todo y lo que pasa le vas a tirar otro agajito de cebolla y otro agajito de tomate otro bultito y otro bultito exacto que eso es más o menos 18 a ñapa y si uno no puede hacer papa lo que sea ya me tiran a ñapa más papitas criollas exacto ese es papa de cocina ya para completar la compra 20 lucitas la ñapa y todo la ñapa ¿cuánto vale aquí? 25 ahí está 25 3 pesos 25 guiñabero si si tengo que darme dejenere jajaja jajaja ¿se vio acá cacho? mija no mija hasta que la planta se vaya molata mija este es lo quineo allá mija déjate la bolsa y todo jajaja entonces es el centro no mija no hermano ¿cuánto es todo ahí? ¿tú yo cuánto es? son 21 acá hermano ay el plátano barato 10,4 mil imagínate tú garato hermano si tienes vuelto es muy temprano para salir con un billete de este si tienes vuelto es muy temprano es muy temprano que saliga oh gloria a dios si ahí va a ir el plátano para los 25 10,4 mil para los 25 bueno dale pues ahí güey hay güey y ni vegana ya te voy de ahí jajaja 25.000 de verdura no solo plata no solo plata no solo vale 10,500 no solo 10,500 no imagínate tú estábamos viendo más kilogramos para comprar para fruta para jugo ¿tienes fruta? es más 2 bien ¿cómo tiene el tomate? un infinito estamos unos 10 tomate ahí no sé mire cuánto pesa los 10 que matan para 2 hay hueco es barato hay maracuyá hay maracuyá también hay maracuyá ¿cuánto tiene la libra? ¿a cuánto? a 2.000 la libra una libra hay maracuyá también para ver esta la comprita esto no en los New York no se puede hacer esto ¿cuánto de todo hay? 5 5 gracias una de las gran ventajas que cuando tú llegas aquí al centro y le compras cada bultico de verduras sea tomate cebollo pimentón la mayoría tiene un valor de 2.000 pesos mira que los guineos verdes están 25 por 3.000 y los guineos y los platos están 10 por 4.000 2 por 5 dame 2 por 5 sal, pimienta, tajini un limón un limón una librita de yuca ahí dame el pavo ¿cuánto? una 2.000 pesos dame 2.000 wey dame 2.000 wey voy a poner letrero dos lucas para arriba gracias bueno mi gente el valor total que tuvimos nuestro hue de 37.000 ahí vemos que traje tomate pimentón zanahoria ajo cebolla roja papa criolla plátano verde yuca mango tomate de árbol también traje maracuyá guineo verde mi gente tuvo una locura bueno mi gente espero que te guste este vídeo miren esto fue un total de 37.000 pesos me gasté en verduras miren todo lo que me logré traer lo único que hay que dejar la flojera y llegar al centro y comprar todo para sentir la economía hasta la próxima y y y y y